Desde mi ventana, que es solo una más, veo a mi ciudad desolada. Todos conectados a la perfección, no queda lugar a la imaginación. Pero hay melodías que vienen y van, y traen mis recuerdos de felicidad. Sale el sol en la mañana, no sé si es real, desde que te fuiste me da igual. Sigo dando vueltas, sin poder parar, no encuentro refugio en altavar. Solo te pido, dame un signo de preguntas, algo en donde anclar. Nada es como antes, vos no estabas. El mundo da suerte, no marchites más. No quiero el naufragio, de mi libertad. Paso re rompiente, y no miro atrás. Y la lejana primavera, no quiere llegar. Para que mentirte, no doy más. Sigo dando vueltas, sin poder parar, no encuentro refugio en altavar. Solo te pido, dame un signo de preguntas, algo en donde anclar. Nada es como antes, vos no estás. Solo te pido, dame un signo de preguntas, algo en donde anclar. Nada es como antes, vos no estás. Nada es como antes, vos no estás. Nada es como antes, vos no estás. Begadahui. No te pido, dame un sinn. Nada es como antes. Gracias.